¡Saludos para todos! ¡Qué día tan esplendoroso tenemos hoy! Es un partido de altísima calidad. Ya lo dije antes, pero quiero recalcarlo. El clima es sensacional. ¡Qué gusto estamos, doctor! Y el ambiente en el público es uno que verdaderamente me alegra porque ambas aficiones están alentando a sus futbolistas. ¡Qué emocionante encuentro! ¡Ay, qué bonito es el fútbol! Es un estadio imponente. El escenario perfecto para un partido como este. ¡Gracias! Señoras y señores, doctora, por favor detengan las prensas porque comienza el partido. ¡Buen despeje! ¡Buen despeje! ¡Leyko cuarta al jugador! ¡Vaya arranque! ¡Tiro libre en zona de peligro en los primeros minutos! Está un poco lejos para hacer un disparo cerca. ¡Atención! ¡Fue directo! ¡La pelota milagrosamente no entró! Por nada, estaremos hablando de una grandísima anotación. ¡Qué buen bloqueo justo cuando se le requería! Comienzan otra vez a tocar. Están buscando la salida. ¡Un pase fuerte hacia adelante! ¡No podrán ir más lejos! 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 Intenta filtrar. ¡Vaya balo! ¡No podrán ir más lejos! ¡Luis Gallegos! ¡Vaya bala! ¡Ya la tiene de nuevo! Y ahí va una pelota larga Cambio de juego hasta donde está este hombre Corre y sigue y sigue Buscan hacer daño por la banda Un despeje digamos decente Llega el pase cruzado Qué buena bola le pusieron la verdad y terminó un disparo a portería Qué gran capacidad y qué gran visión Recibe la pelota y inmediatamente después remata a portería Verterame Impresionante tapada Y va para adelante Valdés Saca el ingenio Esta vez va largo Victoria La engancha claramente Palón largo por arriba Geraldino Ambas escuadras siguen cero a cero en el marcador Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Esto es saque de banda Valdez La pelota traspasó la línea Qué buena bola Y ese balón sigue de largo A ninguna parte Pablo Barrera La mete por ahí La fiel cabezazo bestial Tuvo buena iniciativa pero no definió bien de cabeza No recibió un pase muy limpio Creo que buscaba un poquito más de potencia Qué entrada tan contundente Atención con el disparo Cómo los jugadores ganaron Un claro ejemplo de cómo convertir la defensa en ataque La clave está en presionar arriba La patea hacia adelante Se cae de hambre Intentó que pasara algo en esa jugada y casi le sale Valdez Sí, Valdez Busca colarla Tiene un largo trazo Hacia adelante Aprovecha el espacio abierto La pelota llega No bueno La cabeza Aprovecha el espacio abierto Sonido Aprovecha el espacio abierto No bueno No bueno Aprovecha el espacio abierto En esta jugada No bueno Que el espacio abierto Acá está terminando el gran contra de Atlético San Luis. Ya está por delante de su rival. Acaban de pasar al frente del marcador. No dejen que el equipo rival reaccione. ¡Victoria! ¡La maneja en largo! ¡Le rida la primera mitad! ¡Vamos al divertido! En la particularidad de Martín Oli, su actuación me ha gustado muchísimo. Y estoy seguro que a sus aficionados también. Los jugadores están muy contentos por el resultado. La cuestión es si podrá mantener esta ventaja. 45 minutos. La pizarra marca la diferencia de 1 a 0. ¿Quién sabe qué pasa en los segundos 45 minutos? Estamos en el segundo tiempo. Veremos un partido más abierto, sin duda. Más por necesidad que por estrategia. Verterame. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Luis Gallegos. Y juegan hacia adelante. ¡Dispara el arco! ¡La pelota se va arriba del horizontal! ¡Ese es la posibilidad de disparar un poquito por milímetro! ¡Ese es la posibilidad de disparar un poquito por milímetro! ¡Ese es la posibilidad de disparar un poquito por milímetro! En este momento solo piensan en una cosa, no dejar pasar el balón. Atlético San Luis lo está haciendo bien, sigue cortando los pases del rival. Un pase fuerte hacia adelante. Balón al segundo palo. ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! Ese es un buen esfuerzo por el gol. Y ahí va una pelota larga. Luis Gallegos busca su delantero. Es un pase largo pero sin precisión. No irán más lejos, topan con pared. Lanza el balón hacia adelante. ¡Ha sido un corte de jugada espectacular! ¡Ya se les venía la noche! Luis Gallegos. ¡Milagrosamente le llega directo el balón! ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! La maneja en largo. Luis Gallegos. ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! ¡Busca anotar! Tenemos otra modificación de forma consecutiva. La patea hacia adelante. Geraldino se emplea a fondo en el costado. Groban, cazado, estilo libre. Algunos jugadores ya están muy enojados por esa entrada y comienza el tradicional, la turca, que la mía es árabe. La única opción que tenía era quedarse de brazos cruzados y ver cómo intentaba meterla el señor Martinoli. Y es obvio que decidió otra cosa. Lo intentó desde ahí. Tiene un largo trazo hacia adelante. Esto sí que estuvo fantástico. Interceptó el pase. Recibe el balón. ¿Será esta la buena o no? Bueno, oportunidad para el contraataque en esta jugada. Salió ileso de la jugada. Muy buena jugada. Muy buena barrida. La hizo correctamente bajo muchísima presión. Pelota al vuelto. Qué bien la vio. Se pega la banda y llega la frota hasta él. Puede tirar. Muy buena posición, pero ¿de qué le sirve tener la pelota? Comienzan a construir con Mayada. ¡Lucha para tener un hueco! ¡El segundo se acabó! ¡El árbol cierta que meta! Una actuación realmente fantástica de los jugadores que se esforzaron hoy al máximo. El duro trabajo de los entrenamientos ha dado sus frutos.